Bueno, y durante un asalto en San Martín de Porres, unos delincuentes le dispararon en el rostro a un hombre. Las cámaras de seguridad captaron los momentos en el cual la víctima y el sujeto forcejean brevemente hasta que el criminal le dispara en la cabeza. El desarrollo de este caso está en manos de nuestro compañero Edgar Aguilar. Adelante, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que dos sujetos armados dispararon contra un joven de 22 años, trabajador y estudiante. A la vez para robarle su moto. Esto sucedió en San Martín de Porres. La víctima, según cuenta su enamorada, que estaba con él en ese momento, no puso resistencia y entregó todo. Sin embargo, aún así se ensañaron con él. Vamos a escuchar el testimonio de los familiares del joven. Él llegaba del trabajo, se encontró con su enamorada, estaban conversando ni dos minutos ahí en el lugar. Me veo que la moto, mototaxi llega, como que va a dejar pasajeros, se da una vuelta para volver a salir. Y bajan dos personas de la moto, uno con arma. Se acercan a él diciéndole, ya perdiste, ya perdiste. Tiene tres orificios, como le digo, una de ingreso, otra de salida y otra otra vez de ingreso, que es su pecho y la bala está en su pecho, encima del corazón. Y me dicen los doctores que no lo pueden operar porque es muy riesgoso. El joven permanece internado en el Hospital Sabogal del Callao, en el área de emergencias, y su estado de salud es reservado. Contigo en Estudios.